Me llamo Pablo Díaz y soy el padre de un alumno del colegio. Pablo viene al cole encantado y con muchas ganas. La mayoría de los padres lo que buscan es que tengan un nivel académico muy bueno. Pienso que eso es algo secundario. Ahora mismo tienen que aprender a relacionarse con los demás, a disfrutar de otras cosas. Soy Mari Carmen Quesada y soy la profe de inglés y de francés de secundaria. Para el colegio la cercanía de los profesores al alumnado es fundamental. Yo creo que es una de las cosas que más cuidamos y que el alumnado más valora. Cada uno de los alumnos aquí son diferentes y necesitan su camino. Si tú un día vienes aquí mal, si no un alumno es un profesor te lo van a estar. Y hablan contigo hasta que tú estés bien. Aunque seamos muchos alumnos, ninguno está apartado. Todos tienen la misma atención, la necesaria. Me llamo Itana Pérez Cara y soy alumna del colegio Escolapios Cartujas. Las emociones que me despiertan en el colegio son alegría, esperanza. Es que sobre todo soy feliz aquí. Me llamo Julián, soy maestro en primaria y educación física aquí en Escolapios Cartujas. Trasteveres es un proyecto educativo que surge ante las necesidades del entorno y abarca diferentes actividades. Este colegio al ser tan familiar y tener una continuidad, incluido el comedor, le hace un vínculo especial con todo lo que es el alumnado de ciertas necesidades. Yo antes no estaba a gusto. No me sentía yo, no me sentía feliz. Y sin embargo esto es como mi segunda casa. Yo aquí vengo y no hay día que no esté contenta.